Hola amigos bienvenidos a otro vídeo de trabajar desde casa, somos un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página, cómo registrarnos, cómo empezar a trabajar etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte pone vídeo de ayuda, podemos pinchar y también estará cómo registrarnos y actuar en nuestra cuenta, cómo poner los links, cómo empezar a trabajarlas etcétera etcétera, podemos echarle un vistazo, debajo del vídeo voy a dar el link de derrotada crisis afiliado y también os voy a dejar el link de este post para que les enseñe un vistazo, como estáis viendo, bueno empezamos con la explicación, en el vídeo de hoy vamos a hablar de Spare 5, que en verdad es Spare 5, pero nosotros le llamamos Spare 5, en esta página solamente tenemos que entrar, registrarnos, luego nos van a poner una tarea de hacer unos dibujos, de poner palabras claves, de poner etiquetas etcétera etcétera, son tareas bastante divertidas y se gana bastante por ellas, esta página nos van a pagar a través de Paypal, que eso está muy bien y a muchos de ustedes os gusta, y nos van a pagar todos los viernes automáticamente porque ya hemos puesto, porque pondremos, después lo enseñaré, pondremos nuestra contraseña y nuestra email de Paypal para que todos los viernes nos paguen, en cuanto tengamos un dólar y llega el viernes nos van a pagar, estoy seguro que si entráis todos los días y trabajáis todos los viernes vais a tener más de un dólar y vais a cobrar, nos van a pagar por referido, cuando los referidos lleguen, fijate, a 10 dólares nos van a dar dos y ellos van a ganar uno, es decir, ustedes, vuestros referidos llegan a 10, ustedes ganan dos, digamos, pues si me explico, vuestros referidos llegan a 10, ustedes ganan dos y ellos ganan uno, después otra vez llega a 10, ustedes ganan dos y ellos uno, llega a 10, ustedes ganan dos y ellos uno, etcétera etcétera, así hasta 180 días, eso es muy importante, si antes de los 160 días llegan a 100 dólares, ya por mucho que hagan vuestros referidos no vais a ganar, por mucho que llegan a los 10 dólares, o bien si pasan los 160 días, tampoco, es o llegando ellos, o llegando a 100 dólares o llegando a los 160 días, si ellos llegan, por ejemplo, ganan 10 dólares y ustedes ganan dos y ellos uno, si ellos llegan hasta los 100 dólares, ustedes ya, a partir de ahí ya no ganáis nada, y si ellos no llegan a los 100 dólares, pero pasan los 180 días, tampoco ganáis nada, eso es muy importante que lo sepáis, también os podéis convertir en mentores, escuchar, si hacéis todas las tareas bien y así corregir las tareas de las personas nuevas que vayan entrando y de esta forma ganar más dinero, eso es muy importante, hacer todas las tareas, hacerla bien, entonces, explicado un poquito eso, aquí tenéis la explicación perfecta, de todas formas Spare 5, la tenéis en derrota a la crisis, en otros, en tareas Spare 5, podéis pinchar y os llevará al post donde yo estoy ahora mismo, entonces miráis que está desde el 2014, pero empezó con mucha fuerza desde el 2015, fíjate que lleva ya un año aproximadamente, bueno, 2015-2010, lleva dos años, entonces aquí pone también que cuando lleguéis a un dólar, pues vaya a cobrar automáticamente, aquí también ponen lo que yo he explicado, si nos registramos desde cualquier enlace de los que disponemos en derrota a crisis, cuando lleguemos a la cantidad de 10 dólares, ganamos, ganados, vamos a ver cómo nos regalan un dólar extra, para que lo sepáis, entonces es muy importante, aquí están las características, la valoración son 5 estrellas, el idioma, inglés, español, utilizado en el navegador Google Chrome, para traducir, vais a aceptar a todo el mundo, aquí puede entrar cualquier persona, nivel de referido, un nivel de referido, pago por referido, ganamos 2 dólares, cuando nuestros referidos ganan 10 dólares, durante 180 días, lo que he dicho, hasta un máximo de 100 dólares por cada referido, nos van a pagar por Paypal, aquí hay un comprobante de pago, para que cuando cobremos, lo pondremos aquí, aquí hay las condiciones para aceptar pago, todos los viernes, cuando tengamos al menos un dólar, y aquí es muy importante, todas las personas que tengan iPhone, tenéis una aplicación en el cual podéis ganar más dinero, los de Android no, para que lo sepáis, me imagino que lo pondrán en un futuro, pero por el momento no lo tenemos, aquí hay un vídeo explicativo, y aquí está el funcionamiento, para que lo sepáis, esto es muy importante que lo sepáis, de todas formas vamos a entrar y lo vamos a ver, para alcanzar un buen nivel, veremos que con cada una de las tareas, ganamos unos puntos de experiencia, llamados XP, cuanto más tenemos más tareas, y mejor pagadas nos enviarán, habrá algunas tareas que no nos van a pagar, simplemente nos servirán para subir de experiencia, pero os digo que hagáis todas las tareas, os paguen o no los paguen, porque os conviene que cuanto más XP tengáis, mejores tareas van a mandar, y mejores pagadas van a llegar, esto es muy importante, quitaros de los mentores que os he explicado, y aquí están otras cosas, para que les echéis un vistazo, os voy a dejar el post debajo del vídeo, y aquí, en derrotada a crisis, os dejamos unos botones, unos bares, para que se registre a través de derrotada a crisis, siempre, registrarse a través de la web, porque os digo eso, porque es muy importante que se registre a través de derrotada a crisis, para registrar a través de la persona que os trajo aquí, no es justo que alguien os trajo aquí y se registre a través mía, siempre registrarse a través de la persona que os trajo a este post o a este vídeo, eso es muy importante, entonces simplemente pinchamos o el banner o el botón, vamos a pinchar, pero vamos a hacer una cosa, vamos a copiar esto, y lo vamos a pegar aquí, ¿por qué? para que salga con mis datos, eso es muy importante, eso es para promocionar el post, ahora vamos a pinchar aquí, vamos a pinchar, y vamos a entrar en la web, montar, y os voy a enseñar ahora, simplemente nos vamos un poquito más para abajo, para registrarnos, y nos podemos registrar tanto por Facebook, por Google+, por LinkedIn, o por email, yo lo hice por email, ustedes podían hacerlo por cualquier de los métodos, yo siempre aconsejo que lo hagáis a través de email, pero bueno, si queréis a través de estos métodos, pues podéis hacerlo también, para que lo sepáis, simplemente ver que aquí hay muchas cosas muy interesantes, vale, vamos a pinchar, y os voy a decir cómo hacerlo, aquí simplemente un email, un nombre, unos apellidos, y una contraseña, siempre que sea 8 caracteres, pinchamos, no soy un robot, y le dais a sign up, nos llegará un link de confirmación, vamos, un segundito que aquí, se ha abierto esto, vamos a nuestro correo, pinchamos el link de confirmación, y ya hemos entrado en la cuenta, para que os sepáis, ya está ahí confirmado, y simplemente, una vez que estemos confirmados, pues simplemente nos vamos para arriba, y le doy a login, vamos a pinchar, en login, aquí sale Sergio, porque yo ya, todavía no tenía cerrado, pero cuando lo cerrara, podría hacerlo, pero bueno, aquí tendrá que salir vuestro patrocinador, en este caso sería yo, si se registra atrás de mía, entonces vamos a darle a login, para entrar en la cuenta, y os lo voy a enseñar, ahora, vamos a dejar un poquito que cargue, y aquí como yo lo hice a través de email, vamos a pinchar el email, ponemos aquí el email mío, y ponemos aquí la contraseña, que es esta, 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 este, y esta, le doy a sign in, y vamos a entrar, es una página muy sencilla, como vais a ver, antes que nada, cuando entréis, os van a hacer un cuestionario, en el cual tenéis que rellenar, para así os llegarán más tareas de un tipo u otro, entonces es muy importante que rellenéis el cuestionario, y perdáis un poquito de tiempo, porque eso es muy importante, entonces aquí, simplemente vamos a traducir toda la página, traduciendo la página, y ya está traducida, entonces aquí, opones, son las próximas de estos disponibles, en opinión, completado, y no disponible, para que sepáis, simplemente para hacer alguna, pues simplemente vamos a pinchar esta, esto es muy sencillo, pinchamos, y nos saldrá una explicación ahora, esa explicación la vemos bien, nos va a salir un ejemplo, y es muy importante que la hagamos perfectamente, entonces aquí, vamos a traducir, traducir, y sus respuestas se compararán con buenas respuestas conocidas, la tarea, pero una imagen, identificar si una o más de las opiniones de respuestas se muestran en la imagen, entonces aquí hay un par de consejos, que otro tal, entonces nosotros lo que tenemos que hacer, es mirar la imagen, y eso, ¿qué vamos a hacer? pues mira, aquí saldrá un coin, en este caso, como yo lo tengo traducido, pues lo tengo, entonces, le damos, y aquí, simplemente vamos a traducir, ya está traducido, y seleccionar cada categoría, aquí, ¿qué es lo que vemos? la necesidad de barro, las carreteras, acera, o arena, o ninguna de las anteriores, pues ustedes, la que veáis, la que vayáis viendo, por ejemplo, vamos a pinchar esta, y entonces le daríamos a próximo, voy a darle, a próximo, y ya, pues, ahora nos saldrá otra, aquí tengo 130 XP, y me queda que dar muy poco, para el nivel 1, entonces, aquí, ¿qué es lo que veis? flores, césped, vegetación, árboles, arbustos, follajes, pues vamos a pinchar esta, y le doy a próximo, y como veis aquí, 130, pues vamos a seguir, aquí, ¿qué es lo que veis? pues esto, etcétera, etcétera, pues vamos a ir haciéndolo, poco a poco, entonces, acera, arena, carretera, vamos a pinchar esta, por ejemplo, entonces, le doy a próximo, y vamos a ir haciéndolo, poco a poco, entonces, una vez que ya terminemos, esto que es montaña, cielo, nieve, hielo, esto que es, pues aquí vemos montaña, vamos a darle a montaña, vamos a darle a próximo, y así, sucesivamente, entonces, nos saldrá más cosas, a sociedad, carretera, calle, acera, arena, pues vamos a darle a este, y le doy a próximo, y así, nos va a ir saliendo, poco a poco, las cosas, esto que es lo que es, pues césped, vegetación, árboles, arbustos, pues vamos a darle aquí, vamos a darle a próximo, y ahora nos saldrá otra, me imagino, y esto que es, edificio, techo, pared, ventana, voy a poner ninguna de las anteriores, la próxima, ya lo que usted vaya a ir viendo, aquí, a esto que es gabinete, incluso armario, estante, piso alfombrado, no, piso en concreto, hormigón, suelo de baldosa, no, suelo de madera, tampoco, otro tipo de suelo, y ninguna de las anteriores, pues ninguna de las anteriores, pues vamos a darle a próximo, así sucesivamente, y veis que es muy sencillo, esto que es lo que es, montaña, pues vamos a darle a montaña, porque vemos aquí una montaña, no, vamos a darle a próximo, y ya lo que ustedes vayáis viendo, y esto es para subir de XP, esto que es edificio, techo, paredes, hueco de escalera, ventana, nada, ninguna de las anteriores, próximo, vamos a darle, y eso sucesivamente, tenemos que hacerlo así, y veis que es una tarea muy sencilla, muy divertida, gabinete, piso alfombrado, suelo, otro tipo de suelo, ninguna de las anteriores, porque vemos aquí unos dulces, yo no veo ahí nada, y entonces lo doy a próximo, y así sucesivamente, tenemos que hacerlo con todos, esto que veis, gabinete, incluso armario, piso alfombrado, nada, piso en concreto, de hormigón, tampoco, suelo de madera, tampoco, otro tipo de suelo, vamos a darle a este, vamos a darle a próximo, porque vemos aquí un armario, entonces vamos a darle, esto, gabinete, piso alfombrado, piso en concreto, suelo de madera, otro tipo de suelo, hormigón, nada, ninguna de las anteriores, entonces lo doy a próximo, si tenemos que hacerlo así, y veis que una tarea muy sencilla, que tampoco estamos haciendo gran cosa, aquí sentado, y eso lo vamos haciendo, vamos a darle a este, vamos a darle a la próxima, y ya una vez que termine, pues nos dirán si hemos terminado o no se hemos terminado, hay vegetación, ninguna de las anteriores, veis que muchas veces sale así, lo mismo aquí, pues ya más o menos no lo sabemos, y vamos haciendo esto, carretera, vamos a darle a este, vamos a darle a la próxima, lo estoy viendo, entonces así, sucesivamente, íbamos ganando dinero, vamos ganando experiencia, que es lo más importante, ganar experiencia, eso es más importante, techo, edificio, todas las ventanas, ninguna de las anteriores, vale, porque está aquí una persona mirando un ordenador o algo, yo ahí no veo nada, entonces le damos a próximo, y así, y como veis, esto es, montaña, cielo, nieve, aguas de cera, no, nieve, hielo y glaciares, entonces le doy aquí, y vamos a hacer el siguiente, como veis, es una tarea muy sencilla, muy divertida, que podéis hacerlo todo el mundo, en el cual, este por ejemplo es un esquí, es una región de la atmósfera, la atmósfera, nieve, hielo, agua, montaña, este, este, y la montaña aquí al lado, pues podemos hacerlo, este y este, podéis señalar dos, le doy así, a próximo, y como veis, se señala así, porque estaba pensando, para darle al próximo, y como veis aquí, edificio, techo interior, nada, pared, hueca escalera, tampoco, pues edificio, vale, vamos a darle, como veis, sucesivamente, vamos a dejarlo aquí, y como veis, pues aquí, ya, eso, lo tengo, puntuación, calificación, 15%, 3 de 20, perder, esta es una tarea de formación cualificada, tutorial, cobro mínimo un dólar, como estáis viendo, pues aquí nos va diciendo todo, si hemos acertado, no hemos acertado, etc, etc, ya está, y ahora, pues ya nos volverá para atrás, y esto es para ir cogiendo experiencia, que es lo más importante, y ganando dinero, ya una vez que lleguemos a un dólar, pues cobraremos, para que lo sepáis, es muy sencillo, lo primero que tenéis que hacer, o sea, draw un cuestionario, lo rellenáis, y ya empecéis a calificar, todas estas, y esta pues tenemos que ir sleeping, es, como estáis viendo, vamos a traducir, sleeping, es dormido, es bloqueado, aquí, es disponible en dos días, en dos días tengo esta cualificada, y este pues para bloquearlo, lo tengo que desbloquear, tengo que ir desbloqueando las cosas, para que no sepáis, aquí simplemente, pues le doy, y aquí, pues veo las XP, le doy a los XP, y aquí, veo, los totales de XP, la anotación de nivel, por ejemplo, aquí tengo nivel 2, en 205 XP, estoy en el nivel 1, y ya en el nivel 2, pues cuando llega a los 200, haga 205 XP, en la anotación de nivel, categorización de nivel, pues estoy en nivel 1, y me falta 91 XP, para llegar al nivel 2, y así sucesivamente, como estáis viendo, el teléfono, encuesta de nivel, pues yo no, del teléfono tengo, porque yo tengo Android, etc, podéis hacerle un vistazo también, aquí están los referidos, para que le echéis un vistazo, los referidos que vas teniendo, también, aquí, para que también lo veáis, yo tengo por el momento, 5 referidos, cuando mi referido llegue a los 10 dólares, pues yo ganaré 2, y ellos 1, y aquí, los pago por caridad, aquí nos saldrá un botón, en el cual, pondrá que, no tienes Paypal, yo por el momento, lo tengo aquí, correo electrónico, y Paypal, y una vez que eso, pues pinchamos, nos llevará a Paypal, le tendremos que dar, aceptar, para, pondremos después, nos volverá a la página, pondremos la contraseña, y le doy aquí, y le damos a un botón, que hay aquí abajo, si tenéis alguna duda, debajo del vídeo, me lo ponéis, y ya, estaremos con Paypal, yo ya tengo calificado, con Paypal, ya simplemente, una vez que, ya tenga con Paypal, pues ya, cuando llegue al dólar, pues ya cobraré directamente, y no tengo que hacer nada más, me llevará al de esto, simplemente es eso, es muy sencillo, y ahora, lo que me queda por decirlo, como invitar a vuestros amigos, pues simplemente, como veis aquí, aquí, referente a Friends, le pinchamos, y nos llevará aquí, este es nuestro link, de referido, este simplemente, lo copiamos, lo copiamos, y nos vamos aquí, nos vamos a derrotar, a click, y afiliados, nos vamos, nos vamos después, a área de miembro, nos vamos después, a mis links personales, y una vez que estemos, mis links personales, os voy a decir, donde ponéis parecido, os aconsejo, que siempre, se registre, en todas las páginas, que estamos trabajando, para poner los links, muy importante, ahora os voy a decir, por qué, es muy importante, mientras que no tengáis, los links, no llevéis a nadie, eso es muy importante, segundito, voy a ir aquí, esto, ponerle para atrás, entonces, es muy importante, que cuando tengáis, los links, de todas las páginas, entonces, traerá a la gente, entonces aquí, en tareas, pinchamos, y aquí está el par 5, pinchamos, pegamos aquí, nuestro link de referido, como veis aquí, referido primero, aquí podemos echarle un vistazo, cuánto vaya a ganar, por cada página, vamos para abajo, y le damos actualizar, una vez que eso, pues ya, nos vamos, cuando tengamos todas las páginas, todos los links, de todas las páginas, podemos promocionar, por qué digo eso, porque por ejemplo, imaginario, que usted trae, ahora voy a decir, donde está el link, de derrotar a crece afiliado, imaginario, que usted trae, a alguien, a derrotar a crece afiliado, y esa persona, se registra, en el par 5, y ustedes, no tenéis el link, puesto en el de par 5 aquí, que pasaría, no sería referido vuestro, sería el referido, de vuestro patrocinador, en este caso, mío, entonces, y si yo por ejemplo, tampoco tuviera, el link de par 5, pues sería, referido, del que está por encima mía, y así sucesivamente, muy importante, que tengáis el link, de todas las páginas, para atraer a personas, y no hagáis el trabajo en balde, entonces, donde está el link, de esta, de derrotar a crece afiliado, nos vamos a la herramienta de promoción, y aquí, lo tenéis, simplemente, cogemos este link, lo pegamos, por ejemplo, donde lo podemos pegar, hace un vídeo, un minuto, estoy haciendo, poniéndolo debajo del vídeo, poniéndolo en Facebook, en Twitter, en Google+, metiéndolo en foros, hablando con personas, hablando con amigos, etc., y es muy importante, que lo traigáis, y como podemos promocionar, el link de derrotar, de Spare 5, pues mira, nos vamos para atrás, nos vamos, y aquí, hay un botón que pone, una vez que ya estéis, eh, dado de alta, hayáis registrado, y se hayáis metido, en derrotar a crece afiliado, con vuestro link, con vuestro, eh, usuario, pincháis aquí, en copiar, y ahora abrimos, una pestaña nueva, lo pegamos, por ejemplo, aquí, y como veis aquí, aquí está, eh, lo del tutorial, de Spare 5, y aquí pone, eh, interrogación, afiliado, igual gaditano 38, que soy yo, entonces, este es para promocionar, el link de, de Spare 5, es muy importante, y como podéis averiguar, si es así, pues mira, abrimos, o cerramos sesión, o abrimos aquí, una nueva ventana de incógnito, abrimos, y lo pegamos aquí, una vez que lo pegamos, vamos a darle al intro, y vamos a entrar, aquí, ya una vez que hagamos eso, pues ya, e iremos con nuestro link, entonces, vamos a entrar, y ahora os lo voy a enseñar, como estáis viendo, vamos a entrar en Spare 5, como vais, esto, vamos a poner el ratón, y como estáis viendo aquí abajo, abajo, pone, un segundito, vamos a quitar esto, aquí abajo pone, Spare 5, reference, Antonio, guión, 87, ese soy yo, entonces iríamos a través mía, como estáis viendo, ya la página lo ha detectado, como estáis viendo, eso es muy importante, esa es una de las cosas, para comprobar, si la página funciona, y como veis, yo ya os lo he comprobado, entonces, eso es todo, espero que os haya gustado esta página, espero que la disfrutéis, esto para, hacerlo otra vez de email, Facebook, el Twitter, y el Linkedin, para también promocionar el link de aquí, pero, entonces, yo creo que una página muy sencilla, una página muy divertida, y os digo que se metáis, y os voy a dejar el link de derrotar a crecer afiliado, debajo del vídeo, y os voy a dejar también el link, del post de Spare 5, para que también lo sepáis, y como digo en todos mis vídeos, si no estáis suscrito a mi canal, se podéis suscribir, para saber con nosotros los vídeos, y le podéis dar, cedito que está para arriba, no os cueste nada, y me hacéis un favor, un montón de grandes, bueno eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en un próximo vídeo, venga adiós, y nos vemos en un próximo vídeo,